Puerto de Santa Cruz, tan lejano y querido, pedacito de frío, sol de mi corazón, mi pequeña canción. Como un largo lamento, palomita en el viento, que llevará mi voz, mi voz, mi voz, perdida en el adiós. Adiós de amor, locura del ayer, ayer de fuego, bajo el caserón, el caserón, refugio del amor, mi amor de amar. Bajo la nieve gris, y el gris del mar, golpeando el ventanal, el ventanal, donde tu boca azul, 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 tu boca junto al mar, puerto de Santa Cruz, pedacito de mi alma, mi guitarra en el alba. Suele a veces llorar, las gaviotas del mar, si preguntan por ellas, diré que era una estrella. Las volveré a encontrar, y el mar, y el mar, de nuevo me dirá, dirá tu voz, perdida en el adiós. Adiós de amor, locura del ayer, ayer que vuelve con tu risa azul, 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 azul. Adiós de amor, locura del ayer, ayer que vuelve con tu risa azul, 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 azul. Adiós de amor, locura del ayer, ayer que vuelve con tu risa azul, 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 azul. Amén.